Buenas tardes, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la licitación pública nacional número NO0091957-83-2019, la cual está sujeta al protocolo de actuación y contacto con particulares, documento que puede ser consultado en la liga que aparece en la pantalla de mis espaldas. Y por lo tanto, este evento será videograbado y publicado en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Evento relativo a los trabajos de conservación a base de rehabilitación de superficie y rodamiento, obras de drenaje y señalamiento, cartera de pica, guascarrientes, tramo, el cajón, plan, dos llanitos del kilómetro 5 más 400 al kilómetro 8 más 500, con una meta de 3.1 kilómetros ubicada en el municipio de Gallesca, en el Estado de Nayarit, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como los artículos 52 al 62 de su reglamento. Siendo las 14 horas del día 2 de mayo del año 2019, se dio inicio al acto de presentación y apertura de propuestas para su apertura por su servidor Ingeniero Julio Horacio de Yolara. A continuación, presento a ustedes a los servidores públicos que nos acompañan en este acto. Ingeniero Jesús Manuel Flores Andrade, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Ingeniero José de Jesús Jiménez Martí, presidente general de Carreteras Alimentadoras. Ingenieros Indalesio Sandoval Pimienta. Ingeniero Jesús Subabaro. Ingeniero Ulises Aljimael Martínez Cambero. Ingeniero Carlos Giovanni de Serra Santana, así como arquitecto José Antonio López Ramos, todos ellos presidentes de obra adscritos a la red. Incidencia General de Carreteras Alimentadoras. Se hace de su conocimiento que mediante oficios número 6.17.404.310, diagonal 2019, así como 311, 312 y 313, todos ellos de fecha 15 de abril del año 2019. Se hizo de su conocimiento del órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de la Cámara Mexicana de Industria de la Constitución, Delegación Bayarín, del Instituto Tecnológico de TEPIC y del Provecho de Ingenieros Civiles de esta entidad, la celebración de este acto de presentación y apertura de proposiciones. Antes de iniciar la recepción y apertura de sus paquetes conforme el indicado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, agradeceré a las empresas participantes, apaguen o pongan en modo silencio sus equipos o dispositivos de comunicación y designen a una persona para que lo represente y rubrique los documentos que quedarán en poder de la dependencia para su revisión detallada. ¿A quién nombran? ¿Quién se propone? ¿Usted? Gracias. Conforme se pase lista de asistencia, se recibirán los paquetes que contienen las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta, las cuales serán aperturadas en forma simultánea para la revisión del contenido de manera cuantitativa de los requisitos solicitados en el número 13 de la convocatoria a la licitación, así como los señalados en la Junta de Aclaraciones. Cada proposición abierta será objeto de una revisión cuantitativa de cumplimiento de requisitos sin que ello signifique o cumplique una evaluación con el apoyo de los residentes de obra aquí presentes. En caso de que parte o no se encuentre algún documento o requisito solicitado, se hará del conocimiento del representante para que lo localice dentro de su proposición y de no encontrarlo se anotará en el acta correspondiente. Le pedimos al ingeniero José Juan Manuel. Jesús Manuel Flores Andrade, parcialista de asistencia y reciba las propuestas. Gracias. 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 La presenta ante el SAT y ante el Instituto de Estado de Seguridad, presenta la declaración normal del ejercicio 2017 y ejercicio 2018, un balance general del término de diciembre de 2017 y un balance a diciembre de 2017. Gracias. La presenta ante el SAT y ante el Seguridad Social, presenta su declaración 2018 y presenta el ejercicio 2017, presenta adquiridos sentimientos a sus organizaciones fiscales, de Luis Eduardo Miramontes y del Seguridad Social, presidente Luis Eduardo Miramontes, presenta su financiera y de la declaración general del ejercicio 2018, declaración del ejercicio 2017. Gracias. Documento 8, relación del maquinaria y equipo de construcción según establece la base quinta, presenta una relación del maquinaria y equipo, así mismo manifiesta partes propias y arregladas, así mismo presenta grandes compromisos de arreglamiento, copias de facturas del equipo, y el domicilio fiscal, completo. Presenta la evaluación de la maquinaria y equipo, indica que la pregunta será arreglada, presenta cartas de compromisos de arreglamiento, presenta fotografías, presenta domicilio y fotografía del pedido de la maquinaria y desde el parque de febrero de un point buscar en el Centro de Hoku. y los estudios visitados, presentar la información imaginaria, la presentación de los estudios visitados. Documento número 9. La verificación y certificación del agroecimiento educacional que pretende enviar en el asesoramiento de la calidad de los trabajos por ejecutar, debiendo presentar cartas compromisos en hoja militar de laboratorios urbanos en original por la gestión delegada de la empresa responsable de los trabajos de aseguramiento de la calidad. Documento número 9. La verificación y certificación del laboratorio, además de la carta compromiso de la presentación presupuesto de los datos, la aprobación del laboratorio, la realización de los trabajos de control de las actividades, la realización de los trabajos de control de calidad y la realización de los maquinarias de los laboratorios para la seguridad de la calidad. ¿La empresa que debemos cumplir el control de los intereses? La empresa corresponde a ingeniería COPEX, en su producción de control de calidad y de su trámite, para ayudar a que hoy presenta cartas compromisos, presentamos un presupuesto de control de calidad del trabajos. Nuestra empresa corresponde a un presupuesto de control de calidad del trabajos. Hacemos todo el documento que evidencia que ha sido cierto de la respuesta. presenta el galigrama, carta con compromiso del personal, con currículum, presenta el turrículum, turrículum de la empresa, relación de trabajos similares, relación del equipo, fotografía del equipo, y el examinador de la empresa. El traslado de su teléfono, el teléfono de la empresa, y el teléfono de la empresa. La ley de la empresa. la ley de la experiencia de la empresa. Gracias. 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 Y dice que lo explica. La relación de bancos de manujales por plantas de asfalto presenta la relación de avances, coloque en la estrellada y distancia de las carreras, croque de localización ante la planta de asfalto como de avances, cálida para el aire completo asfártico, en forma de terrazería, cálida para asfalto, distancia de marcha, tarifas de acarreos por una asociación militares, cálida para el aire completo, cálida para el aire completo, cálida para las plantas, cálida para las plantas, cálida para la planta de asfalto, cálida para las plantas, 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 cálida para las plantas Plata de banco provocable, lubricación, planta de titulación y resolución de impacto ambiental para explotación de bancos. ¿Completo? Presenta croquis de localización de bancos, presenta una carta de compromiso para que el caso de que el asfalto no cumpla, sea sea responsable, presenta tarifas de acarreos, carta de compromiso con el propietario de banco de terracerías, carta de compromiso con el propietario de banco de mezclas, base, piedra, clava y arena. Se anexa calidad de terracerías, recreo de banco, se anexa un diseño masivo, se anexa una ficha técnica para la calidad de la calibra de la empresa que se muestra a los asfalto, ubicación de la carta de asfalto. La carta de certificación de calidad de las asfalto, certificación de calidad de las asfalto. Por ejemplo, presenta nuevamente un programa de control de campo de aeropuerto. Gracias. 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 Cristiano Eduardo Mirafonte Rodríguez. Propolen un de importe por 8 millones 138 mil 523 pesos 80 centavos. Cristiano Romil González Román. Proponen un importe por 8 millones 180 mil 704 pesos urbanizaciones 3057 sdrl sb propone un importe por 9 millones 597 mil 952 pesos 19 centavos servicios y productos sociales ssb propone un importe por 7 millones 827 mil 310 pesos 42 centavos erika ribera salazar propone un importe por 7 millones 668 mil 798 pesos 70 centavos operador amersi ssb propone un importe por 7 millones 449 mil 188 pesos 79 centavos todas sin incluir el impuesto al valor agregado las cuales se reciben para su revisión detallada , no, 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 Gracias. 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 Erika Rivera Salazar, 7.668.798.70 Operadora Melsin S.A. de C.O.D., 7.449.188.70 A efecto de que la Secretaría de Publicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar y contenidas que no tienen recibidas, se cita a los participantes a las 19.30 horas del día 23 de mayo de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se conmueve. La persona Erika Rivera Salazar en la documentación solicitada en el Tribunal 11 de la base 13 de la tercera y en la Junta de Declaraciones de esta licitación en el numeral 6, inciso 12 y 13 de esa licitación que a la letra dice. Relación de bancos o materiales propuestos por el licitante que cumplan con las características y calidad asemiladas con las especificaciones de la dependencia para la construcción de pavimentos, analizar croquis de ubicación de los bancos y planta de asfalto, distancia de los agarreros, volumen a extraer, cartas compromisos de los ministros de materiales a utilizar, cartas compromisos de los transportistas, tarifas de agarreros, diseño Marshall y calidad de las especificaciones en el caso que diera un modificador de acuerdo al formato 06. Comité presentando la relación de bancos materiales para la ejecución de los trabajos para esta licitación. La empresa operadora del CIN, que sea de su red, en la documentación solicitada en el número 8 de la base decima tercera de esta licitación que a la letra dice. Relación de bancos y materiales y equipo de construcción. Según se establece en la base quinta, número 5 de acuerdo al formato FME, así como en la CIN de declaraciones, número 6, inciso 10 que a la letra dice. En su propuesta técnica para la base decima tercera del sumineral 8, anexo a este formato de las empresas participantes, deberán presentar fotografías de su domicilio fiscal y del equipo propuesto para la realización de los trabajos. Omite presentar fotografías del domicilio fiscal de la empresa. Se adjunta a la presente acta, copia de la constancia de recepción o acuse el recibo de la documentación entregada por cada licitante de conforme el acto establecido en los artículos 34 de acción moderna y 61 de reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las medidas. Las proporciones se reciben para su evaluación y para efectos de no dispuesto en el artículo sin contenido de la mencionada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Los visitantes participantes, elige a la C, Elena Corona, representante de la empresa operadora Messi, S.A. de Sirven, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, duplique la carta de proposición y el catálogo de conceptos de la proposición de los visitantes, para constancia documental. Para constancia, y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se publicó y firmó la presente acta con los que intervinieron en este acto, entregándose la escopia de ésta en el cáncer, se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de contratación. Le informo a los solicitantes que de la presente acta se firma en copia a la dirección que hay normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.